Es un canal de maternidad, pero la maternidad es muy amplia y yo no me centré en ningún tema en específico, entonces yo recibo suscriptores, pero no recibo vistas, porque como el contenido es muy variado, lo que le interesa a una mamá, a la otra no, ¿sí me entiendes? Entonces por eso te digo que quiero apuntarle algo específico, como por ejemplo el nicho de la salud, la salud y el deporte y el micro nicho de la vida fitness, ¿no? Que son rutinas de ejercicios y tú todos los días vas a ver contenido igual, rutina, 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 de diferentes partes del cuerpo, lo que sea, pero son el mismo micro nicho, el mismo público. Por eso es que esos videos tienen tantas vistas siempre, porque el público objetivo siempre va a ver los videos porque es lo que les gusta, ¿sí? Si esa persona de ese canal que sube esos videos, un día le da por subir un video de cuidado facial, seguro que se jode, porque no va a tener vistas, ¿sí? Porque cambia el contenido. Por eso te digo que probablemente eso fue lo que pasó en tu canal, que está muerto, o sea que yo creo que mi canal también murió hace mucho y no lo quiero aceptar. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, de verdad, no sé, no sé. No sé si se pueda revivir un canal, no sé si después de creado ya se puede empezar a subir contenido de una sola cosa o ya fallo, no sé. No sé, tengo que decir. Me da 20 dólares al mes, 25. Este tiempo puedo usar en algo mejor, ¿no? Enseñar más o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Oye, Pip, bueno, tengo claro que este canal de estos videos, tú sales, tu rostro sale, porque son, digamos, lecciones o prácticas de conversación. En el canal de, por ejemplo, de Medellín, de todas las zonas, de la calle, tú nunca sales en ningún video hablando de nada, ¿cierto? No, exacto. El otro canal, ¿tienes cuántos? ¿Tres? ¿Subscriptores? No, ¿cuántos canales? Sí, tres que estoy usando, yo diría. El tercero no lo conozco, ¿de qué trata? No, hay el más grande, hay el Clips Colombia con 800 que tengo con una amiga, o hay el más pequeño de 380 que yo te envié. Y el más grande, ¿cuál era la temática? Esos que yo he tenido todo el tiempo, donde yo empecé con español y también he subido videos de la calle, etcétera, ¿no? Ah, claro, porque mezclaste contenido. Sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, prácticamente tú solo te muestras en este canal y ya. Sí. Bueno, que no es tan difícil, ¿no? A comparación de, por ejemplo, en mi caso, con mi canal. Que yo tenía que hacer, o tengo que hacer antes, una investigación del tema y hablarle a la cámara. O sea, es un poco más difícil porque tú tienes que saber lo que vas a decir. Mientras que acá es improvisado, es más relajado. Por eso yo creo que es más rápido subir contenido. Porque ya queda hecho. Sí, es más rápido como editar de la calle, etcétera, ¿no? Es más fácil y más divertido. Es por eso yo te dije, como el video que hice sobre el do en inglés fue como una locura hacer esos cinco minutos, ¿no? Entonces, no me gusta, es muy aburrido. Y lleva mucho tiempo. Cuesta mucho tiempo. Sí. No, entonces tus proyectos ya están. Tienes tus canales de YouTube y las clases. Sí, es el plan. No, es el plan para empezar. Y si yo empiezo como ganar más dinero, puedo pagar a alguien que hace más y más del editar. Tal vez puedo empezar con el proyecto de fitness, digamos, también. Yo empecé, yo hice un poco de videos, ¿no? Yo te envié uno. Pero es como, en el momento hay mucho que hacer, ¿no? Entonces tengo que enfocarme. Yo creo que hay más sentido enfocarme en la enseñanza en el momento. Porque es donde puedo encontrar dinero en Medellín, ¿no? Entonces es mejor concentrarme en eso para empezar, ¿no? Más de perder la atención. Oye, yo tengo una idea. Tengo una idea que se me ocurrió. Porque tú sabes español. Y tú piensas enseñar inglés, ¿verdad? Sí, también. Inglés y español. Listo. Uy, súper. Súper que sea. Yo supiera inglés, estaría ganando mucha más plata. Seguro. Porque hay muchas cosas por hacer. Hay trabajos de traductor, de traductor de textos. Y te pagan un montón de plata por traducir libros, novelas, tesis, ensayos. Y solo traduciendo. Sí, sí. Pero yo no sé inglés. Entonces me contactaron para, hace poco, para un trabajo donde me pagaban 2.000 euros por traducción, no sé, de un libro, una novela. Y abrí el archivo y yo, no puede ser. No entiendo ni papa. No entiendo nada. O sea, yo sé, supuestamente, en mi mente, en mi mente, yo no, pues yo sé inglés básico. ¡Ja! Cuando fui a leer eso, no entendía nada. Y yo no tuve que rechazar porque yo dije, no, pero ¿para qué voy a aceptar algo que probablemente? Y después me puse a pensar, yo tan boba hubiera contratado a alguien, por ejemplo, te contrato a ti. Pero 2.000 dólares suena como mucho dinero, pero es una novela. Sí, pero es una novela de muchas páginas, son muchas, muchas, muchas horas. Si contas todas esas horas, tal vez no es tanto dinero. O sea, una novela puede ser cientos de páginas, ¿cierto? Exacto. Pero para una persona que sepa dos idiomas, por ejemplo, que sepa inglés y español, simplemente va leyendo la novela y la va traduciendo, así, rápido, como si la estuviera volviendo a escribir, ¿no? Yo soy muy posible. Tienes que hacerlo correcto, ¿no? Tienes que hacerlo perfectamente correcto. Y a veces, como hay muchas preguntas, ¿qué es el correcto? No sabes, tienes que contratar a otras personas, preguntarles, o sea, no estoy seguro de esta frase, o sea, es mucho más tiempo que crees. Puede ser. Bueno, de pronto yo soy muy ambiciosa y positiva. Sí. Seguramente, yo tengo que aprender inglés. Eso, o sea, eso es algo que yo necesito. Yo voy a dar clases grupales cada semana. Tal vez puedes unirte en Instagram. Voy a hacer como clases en vivo, gratuitas. Claro, obvio. Gratuitas. Súper, mándame tu perfil y no den una. Sí, voy a darte mi Instagram. Puedes ver mi video también, si quieres. Claro. Estaba pensando también en hacer un Instagram para subir contenido para personas que quieren aprender español, ¿sí? Y ahí mismo los puedo llevar a Italki, ¿no? Sería una buena estrategia. Exacto. O clases privadas también. Está en el chat. A verlo. Voy a ir al baño. ¿Vas a ir al baño? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí. voy a como voy a molestar a todos en los eventos sígueme en Instagram claro ya te sigo oye no dejes morir la cuenta ¿hace cuánto la creaste? como hace unos días pero no he puesto un trabajo todavía solamente subí este video entonces es más por más tarde solamente quiero unos videos con muy buena calidad entonces estoy contento con el video porque hice bueno en YouTube puedes subir más de mierda o sea como no malas pero puedes poner contenido más como la cantidad es más importante para tener contenido todo el tiempo pero si es tu cuenta en Instagram donde vas a vender cosas hay que ser de más calidad allí creo gracias por ver el video